Combate a muerte, he quedado séptimo Partida encontrada Siete y siete Ahora si vuelvo a quedar siete hago el jackpot Yo he quedado antes Octava o algo así y ahora Ultimísima de los últimos Dios, hay un nivel uno y dos nivel dos Soy Viper Soy, yo soy, ¿dónde estoy? En los últimos, somos los últimos Combate a muerte, calentamiento Otra vez el mismo mapa Dios, se han salido dos al lado mía Tendrían que valer estas muertes, yo llevo cuatro Ahora me han matado El puto Muramune 20 que siempre es el mismo puto personaje Mato a macho otra vez Tienes que tienes con este personaje, tío Que eres puto homen siempre Y el albente siempre se cae Tienes la Operator, ¿no? Como no, ¿cómo no? ¡Puma! El albente siempre va a hacer El albente siempre va a hacer ¡Cuatro! Voy a matar al albente Casi un placer ¿Ahora dónde eres, Viper? Sí, yo soy Viper Mira al puto Cristian Dios Eh, podríamos hacer ¿Hacemos pucherito en una vez? Eh, voy primero Esta partida es la que cuenta, ¿eh? Que no me das, alber Que no me das Que me muevo y no me das Que me muevo y no me das Que me muevo el cuchillo Cuidao, con esto, me encargo No, no, mátalo con cuchillo Mátalo con cuchillo Ay, no era al alber Era otro Le he dado un tío Un disparo con los pelotes Y no ha muerto No soy médico Pero sé curar balazos Avesadme si necesitáis No te dais ni un milito Esto había pasado ahí He escuchado ¿Cómo si no me he movido? Cuando renaces Cuando renaces, perdona También Ah, cuando renaces puede ser Pero es que no me había movido Digo, me voy a esperar aquí Cuando renaces sale Lo del radar ese No, no, no 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 Ay, que estaba recargando No vale Uno menos Te lo juro Sigo sin entender Cómo se hace para dejar La mira centrada Cuando disparas No se encapala Disparan por dos lados Disparan por detrás No 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 Esperaba el eco ahí Toper Hay Toper Han matado al Christian Dos veces Le he matado Me he salido al lado Le he matado una vez Y luego me he salido al lado si acabo eh no, como es? a coño ahora me había budeado en ese mismo día esta mirando para todos que tenias uno detrás tambien que de hecho iba a dispararle pero te has asomado tu polines cristian, estoy disparando a otro sinvergüenza vaya por dios nos han matado los dos tío, desde que le he matado a huevos vas a confirmar ay joder, la habia visto muramune cristian, me tienes harto deseletao cuadra que jorge y yo cuando nos pego nos pegamos agachados y a ver que muere primero es que todo mola mola no ale no te veia no te habia visto estaba yendo pasos por todos lados mi dios vaya sanguí malo tuyo cristian lo reconozco nadie pudo cristian perdoo te deja de matar una vez no te vas a matar te han matado he vengado a corte asómense joder no madre mía al kenti le he matado un huevo de veces de esta se la voy a llevarme hay un monton de veces que que podria matar perfectamente yo y fallo por un malo me cago en el halima kenji le estaba persiguiendo hace un buen rato hasta que te has parado cuando te dan por la espalda tenes que aceptar tu muerte si y es que estan muertisimo porque no te pueden mover ay pero bueno ay han visto me estoy parando no no me estoy parando otro tio comu joder que no te mate el cristian que no te mate el otro joder tio tio toma vengue tio te he defendido antes ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo? Si no te he visto, ¿Eras invisible? ¡Nooo! Un pirómano menos. Sí. Mira, le espero venir, eh. Miren, mira, que sé que va a venir. Pues Jorge, me han matado siendo invisible porque no te he visto, ¿eh? ¿No estabas? 10 asesinatos restantes Toma, Cristian, me encanta Te he dejado un tiro, ¿eh? Sí, me han dejado 10 de vida Espera, Albert, te voy a rematar yo No vale, Cristian, tromposo, se ha aparecido en la playa Te he visto morir Te he visto morir Le he visto morir de palito detrás mío, usado la ulti Polina, me ha matado dos veces Reina con la copia de... This shit ¿La puedo dejar de ver morir gente delante de mí? Que violento todo Sandra Buenas noches El duelo de la Sandra ¡Cuidado tienes letras! Ha ganado la Sandra, lo he visto ahí Ha ganado, ha ganado el reto Estoy orgulloso Cinco asesinatos restantes Eliminado 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 a Cristian, coño y matarlo ¿Qué? No, no, yo Ay, me he muerto ¿Quién está matado? Me cago mucho Cristian Cristian Me cago en la Cristian Es que viene a racanear las kills La puta de aquello El Diego Un asesinato restante ¿Tenias? Ya basta Polines, me he muerto con la escopeta De reina Tenía tercero Dios Ya es triste Yo acabo el quinto Madre mía, cuántas veces Habré matado en esta partida Sandra, que ha empezado a ir parándome de lejos por atrás El duelo que hemos hecho Al final lo he ganado yo, así que eso es como que te ha ganado Todas No, no, la Sandra ha partido No, no, la Sandra ha partido No, no, la Sandra ha partido No, no, la Sandra ha partido